Coyan, más fuertes que nunca Así suena, con Carrecajana Sábado, toda la noche Me pongo con mi negra a bailar Siempre nos amanece Bailando y bailando sin parar Me preparo y me peino la colita La que tengo en el cabello Cargo bien mi celular Por si acaso otra nena quiere verme Pues me siento irresistible A nadie me lo va a negar Sábado, toda la noche Me pongo con mi negra a bailar Siempre nos amanece Bailando y bailando sin parar Llego al baile y yo pido mi rolita La que toca Carrecajana Y me pongo a bailar Sin falta yo me tomo una cerveza Aunque suba mi cabeza Que eso más me alegrará Ay, qué sabor Puro sabor Rosa Rosa Sábado, toda la noche Me pongo con mi negra a bailar Siempre nos amanece Bailando y bailando sin parar Ya bailando me retiro a mi casita Pues me espera mi amaquita Ay, qué rico descansar Pero antes paso por mi cochinita En el mercado de mi tierra De mi Mérida, Yucatán Sábado, toda la noche Me pongo con mi negra a bailar Siempre nos amanece Bailando y bailando sin parar Llego a casa y me espera mi viejita Aunque muy enojadita Pues no la quise llevar De repente siento que me duele el cuerpo Pero todo lo bailado Nadie me lo va a quitar Zumba, que zumba Que rico zumba De cajada Vaya, vaya Sábado, toda la noche Me pongo con mi negra a bailar Siempre nos amanece Bailando y bailando sin parar Sábado, toda la noche Me pongo con mi negra a bailar Siempre nos amanece Bailando y bailando sin parar Y que nos vamos Hacia abajo Comernos una rica torta de cochinito Bailando y bailando sin parar Bailando y bailando sin parar Que no va a bailar ¡Gracias!